¿Qué es Ángel Medinilla? He tenido la suerte de trabajar con muchas empresas en Europa y en Latinoamérica, empresas de muchos tamaños, empresas pequeñitas cuando empecé, cada vez menos que pena porque son entornos donde se pueden hacer cosas muy interesantes, cada vez empresas más grandes, estamos ahora de repente llegando al mainstream de la agilidad, ahora todo el mundo quiere ser ágil, entonces tenemos bancos y tenemos aseguradoras y tenemos grandes compañías de retail y de repente todo se vuelve como gigantesco. Entonces yo tengo el privilegio, la suerte de haber vivido como esto comenzó con equipitos chiquitos y luego empezamos a ir a empresas de 60 personas y de 80 personas y como hoy estamos en estos proyectos monstruosos en los que tenemos 2.000 o 3.000 trabajadores metidos en un mismo ecosistema. Entonces he podido trabajar con muchos sectores, telecomunicaciones, electrónica, videojuegos, salud, retail, .com, turismo, gobierno, entonces tengo la ventaja de haber visto muchas cosas. Y lo que intento es más allá, y eso tiene mucho que ver con la charla que quiero hacer hoy y el conversatorio porque yo no quiero que sea todo unidireccional, me gustaría escuchar un poquito más, pero voy a ir arrancándolo. Tiene mucho que ver esto de haber visto el mundo y de transmitir con lo que les quiero contar hoy, porque yo hoy no quiero centrarme en lo que dice el framework, lo que dice el libro, si él lee es el SAFE, el Nexus, el Large Scale Scrum o como lo queramos llamarlo, Enterprise Agility, aquí todo el mundo tiene su framework. Luego si queréis, si me pincháis mucho os daré mi opinión al respecto de esto que hay, pero si me pincháis, si no, no, si no seré políticamente correcto. Pero lo que os quiero contar sobre todo es mi experiencia, mi experiencia y la de otros muchos. Mi experiencia es limitada porque no he visto todo el mundo, pero es muy grande, he visto mucho mundo, entonces me gustaría contaros cosas que yo he visto que funcionan, independientemente de si el libro dice o si el libro no dice. Ayer tuve una conversación interesante con mi amigo Ángel, Ángel Díaz Maroto, la gente piensa que en España todos nos llamamos Ángel. Ángel es el otro Ángel que yo conozco en España, aparte de mi hijo, pero nos hemos ido a juntar dos agilistas españoles que se llaman Ángel, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ayer tuvimos una discusión, porque él además, sabéis, y él es Certified Scrum Trainer de la Scrum Alliance, yo soy SPC4 del Skate Agile, y sabéis que la Scrum Agile y la Scrum Alliance, si es que la Agile, como que no la van, ¿no? Entonces ayer teníamos una conversación muy en esa línea Yo decía, no, yo lo hago así Y hoy venía reflexionando sobre esto Y dije, bueno, ¿qué es Scrum? ¿qué no es Scrum? ¿Es importante si es Scrum? ¿si no es Scrum? ¿Qué estamos intentando? Entonces, ayer di una charla que no voy a repetir hoy Pero que la subiré a YouTube y ya está bajada al ordenador La edito hoy, mañana estará online En la que conté algo que si les interesa Soledad Pinter va a hablar hoy del corazón de la agilidad Que va muy en la línea de lo que yo explico Que para mí es el agilismo El agilismo son cuatro cosas Que es entrega de valor de forma temprana Proyecto de ocho meses, fantástico Todavía hablamos de proyectos Pero en el primer mes ya tendría que haber una prueba de concepto Ya tendría que haber un prototipo Ya tendría que haber un mínimo producto viable Y luego hay un producto que es muy feo Es muy ridículo Y luego hay un producto mediocre Y luego un producto bueno Y luego un producto magnífico Y ese producto que lo vamos iterando Y que lo vamos entregando desde una manera muy temprana Y de una manera muy frecuente Lo vamos adaptando Al feedback de los clientes Te funciona o no te funciona Te vale o no te vale Te resuelta o no te resulta o no te resulta Y luego eso lo fundamentamos Le damos solidez Con equipos solucionadores Sistémicos No el equipo de requisitos El equipo de análisis El equipo de arquitectura El equipo de desarrollo El equipo de testing El equipo de infraestructuras Que esto todavía se ve por ahí El equipo que desde que yo detecto un problema Hasta que yo resuelvo un problema El equipo se hace solucionador Es decir, se apropia de ese problema Y de su solución Y coge la visión sistémica completa Desde cliente tiene un problema A cliente tiene el problema resuelto Eso sería agilidad Lo otro es un waterfall Con equipos haciendo scrum En cada una de las estadios del waterfall Que demonios Pero bueno, eso se ve Y luego tendríamos una perspectiva De mejora continua Y para mí esto sí es importante En la medida de que hoy por hoy En entornos de volatilidad Incertidumbre, complejidad Ambigüedad Estamos viendo que Estrategias basadas en la inspección Y adaptación En la complejidad Funcionan mejor Que intentar bajar esa complejidad A la certidumbre Intentar tener un roadmap Del proceso de cambio de la compañía Este me lo piden mucho Me quieren contratar Para que haga un proceso de cambio Una transformación de la compañía Transformación Evolución Revolución Estupendo Y me dicen Pero dame un roadmap Digo, no funciona así No hay milestones y deliverables No, esto era antes Esto era cuando hacíamos puentes Y cuando hacíamos edificios Pero esto es cambiar una cultura No hay un roadmap Pero bueno A veces uno dice Sí, mira El roadmap es este Y se lo pones para vender el proyecto ¿No? Te inventas algo culpable Te inventas algo Mira, aquí está el roadmap ¿No? Primero arrancamos el cambio Luego realizamos el cambio Y luego ya cerramos Y apalancamos el cambio Entonces las organizaciones dicen Ah, bueno Y dices, tonto Todo en la vida es así Y se empieza Se arranca y se termina Te lo creíste ¿No? Pero bueno Hay una frase que debéis entender Acerca de las organizaciones Y la incertidumbre Y me vuelvo agilidad cara Que es Las organizaciones de hoy en día Sobre todo las que vienen De un pasado complicado Es decir, de lo complicado Construir puentes Construir edificios Y ahora pasan a lo complejo No sé lo que va a pasar Y las empresas son muy adictas A la incertidumbre Ellos sabían Que el edificio iba a tener 40 plantas No sé cuántas plantas tendrá Empezaremos a construir plantas Y cuando quepa todo el mundo Paramos Y todo el mundo Pero eso no puede ser Usted me tiene que decir El edificio cuántas plantas va a tener Y sabéis que muchas veces es No sé qué producto va a tener éxito El año que viene Pero las empresas son adictas A la incertidumbre Y prefieren estar equivocadas A tener incertidumbre Y por eso te dicen ¿Cuándo va a estar el proyecto? Y tú dices No lo sabemos Si es que todavía no sabemos Qué producto vamos a lanzar Pues yo necesito una fecha No, pero es que cuando sepamos el producto Hay que definirlo Hay que llamar a un proveedor Pues me tienes que dar una fecha No, pero es cuando tengamos el proveedor Hay que hacer un plan Hay que hacer unos análisis Necesito una fecha No, pero ahora que ir validando Necesito una fecha El 1 de enero de 2020 Ya está Y todos sabemos que es bullshit O sea, ni de coña Va a estar esto el 1 de enero de 2020 Ni paseando con Arquímedes Ni que nos venga a ver La Virgen de Guadalupe Ahora que estamos aquí en México Y yo vengo tematizado No va a estar el 1 de enero de 2020 Nunca está el 1 de enero Pero ya hay una fecha Ya podemos dormir todos tranquilos Hasta el 25 de diciembre de 2019 Que empezaremos todas las que decir Ups Agilidad a escala Yo quiero hacer esto ¿De dónde sale esto? Alistair Coburn tiene una frase brillante En la que dice Señores, al principio de los tiempos Agilidad era El cliente Que es el rey Por eso siempre lo pinto con una corona Sentado en una sala Con tres programadores Y esto era agilismo Y esto era revolucionario Porque estábamos acostumbrados A señores arquitectos Que hacían cajitas Y tiraban rayas Y luego señores analistas Que escribían UMLs Y luego señores Que por la mañana Te ponían una bandeja De 8 UMLs Y no te podías ir a tu casa Hasta que no terminases Y picases Se llamaba picar En España se decían picar código Porque era Yo cojo esto Y lo pico en el sistema Y era el sistema que teníamos Y de repente Ante ese sistema waterfall De cubículos Y muy rollo Dilbert Yo he vivido en esa época Soy así de viejo Entonces de repente Meter al cliente Con tres programadores En una habitación Cerrarles la puerta Y decir No salís de ahí Hasta que no resolváis el problema Era revolucionario Y funcionaba fenomenal ¿Por qué? Por algo que ya he contado En otras charlas Porque consistía En juntar al señor Que tenía un problema Y que por tanto Sabía muy bien El problema del que estaba hablando Con los señores Que sabían resolver problemas Y de repente magia Hoy en día Tenemos equipos ágiles Que no han visto a un usuario Ni en pintura Lo contaba ayer Los usuarios son seres mitológicos Son como Papá Noel Son como Es una cosa que se ha inventado Project Manager Para que le den presupuesto Y hacer proyectos Pero yo llevo 20 años En esta casa Y no he visto un usuario Entonces hasta aquí Esto era muy ágil Trabajábamos de una manera Muy intuitiva Les voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes Han aprendido alguna vez En su vida Un lenguaje de programación? Muchos de ustedes Estupendo Entonces Lo primero que hicieron ustedes Que fue Cogerse el libro Y estudiárselo Y pasar un examen Y certificarse ¿No? No ¿Qué hicieron? Si fueron medianamente Habituales Normales Como en la norma Dijeron Me voy a hacer un programita Me voy a hacer una base de datos Me voy a hacer un buscaminas Me voy a hacer un Voy a programar Voy a empezar a tirar código Y así voy aprendiendo ¿Sí? Ay Que indisciplinados Somos los de sistemas ¿No? Ahí A tirar código Entonces les digo Cuando se hicieron Este primer proyecto Diciendo Voy a aprender un lenguaje De programación Lo primero que hicieron ¿Qué fue? ¿Un diagrama entidad-relación? ¿Un modelo de datos? ¿O un catálogo de interfaces? Hola mundo Y a partir de ahí Empiezo a hacer tablas Y a meterle ¿Cómo? Pero ustedes no tenían Ya las tablas definidas Con las columnas Entonces hemos crecido Los programadores Los que hemos programado Alguna vez Yo ya hace tiempo que no Pero yo he programado mucho Hemos crecido pensando Que éramos unos indisciplinados Diciendo Tú leías el libro Y decías Yo tendría que estar Haciendo métrica Versión 3 Y CMMI Y PILI Y documentos Y estoy aquí Ada Venga A tirar código No funciona Toco algo No funciona Toco algo Funciona Vuelvo a tocar algo Deja de funcionar Pucha Lo rompí Y hemos crecido Pensando que eso estaba mal Que eso era No hay Disciplina Pero cuando hacíamos esto Como que funcionaba muy bien Hasta ahí Bien Agilidad En algún momento Se empezó a complicar la historia Y entonces de repente Empezamos a tener al equipo Un valiente grupo de guerreros Pero este valiente grupo de guerreros De repente empezó a ser más diverso Ya no eran tres programadores De repente un día Aparece un diseñador gráfico Los diseñadores gráficos Llevan todos barba Gafas de pasta Son hipsters Las chicas también Las chicas también llevan barba Gafas de pasta Este siempre funciona Un día apareció un analista Un señor con gafas Que se dedicaba a leer requisitos Y a traducirlos a requisitos técnicos Luego de repente Empezaron a aparecer los testers Luego empezaron a aparecer Técnicos de infraestructuras Y el equipo se empezó a volver Crossfuncional De repente era como Bueno Ya no es tres programadores Ahora son siete, ocho, nueve Y además hay un señor Que no programa Y hay un señor que dice Yo solo hago pruebas Y hay un señor que dice No me toquéis las máquinas Que se estresan No pongáis cosas en producción Que se estresa el servidor Y tú Entonces ya aquí Empezaron a aparecer Una serie de problemas Y cada uno dice Yo me hago mi parte Y no me toque A mí danme todo el código Cuando ya esté Para que así yo solo Lo tenga que probar una vez Eso es lo que decían los testers Los de infraestructura A mí me tenéis que pedir Las ventanas de puesta en producción Porque esto se tiene que hacer Por la noche Y hay que prever Y me tienes que dar un rollback Y cada uno se empieza A hacer procedimientos para él Y tenemos mini silos Dentro del equipo ¿Vale? Y de repente Frente a un cliente Que trabaja con tres desarrolladores Nos encontramos con empresas Que montan una pequeña agencia De páginas web Y tienen a ocho o nueve personas Trabajando Pero ya no tienen un cliente De repente Tienen a varios clientes Y de repente Se da una situación Esta Varios de vosotros La habréis visto en los vídeos Otros no Entonces la contaré Un poquito rápido Esta es la situación Que yo llamo De orcos a las puertas Orcos a las puertas Es un patrón Que se da Cuando yo tengo Un ejército de orcos Vamos a pintar aquí los orcos Y los orcos Que llevan todos corbata Por cierto Son orcos con corbata Son orcos de lo peor Los orcos atacan al ejército Y este ejército De valientes luchadores Se enfrenta a un ejército de orcos Y que pasa Que los orcos son mucho más poderosos Entonces si nos enfrentamos A campo abierto Nos van a arrasar Y entonces el ejército Del grupo de valientes guerreros Estudia historia militar clásica Y estudia fantasía épica Y descubren Que hay una muy buena estrategia Para enfrentarse a un ejército Que es más poderoso que tú Descubren que si encuentran Un espacio Que esté muy bien protegido Y que tenga una entrada Muy estrechita Ahí pueden aguantar Muy bien al enemigo Es lo que hacen Leónidas Y los 300 espartanos En el paso de las termópilas Para aguantar a Jerjes Y al millón de persas Que están invadiendo Grecia Y es lo que hacen Los jinetes de Rohan En el abismo de Helm Y esta es la parte de la charla En la que el fricómetro Toca a tope de escala Boing Están los frikis Y luego estás tú Merinilla Entonces Esto En agilidad Vamos a llamarle scrum ¿Cómo se llama? Product owner Para mí La figura de un product owner Una de las primeras sentidos Que tuvo para mí Yo voy a explicar ¿Cómo entiendo yo al product owner? Porque ya tuvimos el libro Dice el libro No dice Olvidaos de los libros Para mí empezó a tener sentido esto Es decir Señores Cuando yo le pregunto Al señor del proyecto De los cuadraditos Al señor del proyecto De los circulitos Y al señor de los proyectos De los triangulitos Y les digo ¿Qué es lo más importante Que tendríamos que hacer hoy? ¿Qué es lo que te dicen Los señores de los orcos? Todo es importante Esto no En verdad que esto es mentira Esto nunca lo han dicho ¿Verdad? Todo es importante Oiga Si todo es importante Nada es prioritario Podría hacer esto Podría hacer esto Porque todo tiene la misma prioridad Este es el truco más viejo De un producto owner Un project manager Te traen una bolsa De 400 historias Y te dicen Bueno ¿Por cuál empieces? Y te dicen No, no Todas son importantes Todas son prioritarias Y te dices Ah Y luego si no haces Las 400 historias La culpa es tuya Sin embargo Si dijeras Si solo podéis hacer 5 Estas 5 son las más importantes Si podéis hacer 5 más Entonces estas Si podéis hacer Entonces ya Si hay una responsabilidad De bueno Yo voy haciendo Hasta que llegue Yo todos los días Vengo comprometido A hacerlo lo mejor que sé Intentemos que si al final No salen 100 Sino que salen 60 Sean las 60 Que más valor Aportan a la compañía Al negocio A los clientes A los stakeholders Entonces ¿Qué ocurre? Podríamos decirle al equipo Negocien con estos señores En base a mi experiencia Libros y frameworks aparte Normalmente los equipos de desarrollo No son los que están Mejor preparados Para tener algún tipo De conversación Política Y estratégica Acerca de las prioridades De la compañía ¿Por qué? Porque no hablan la lengua De Mordor Porque hay que saber Hablar la lengua De Mordor Entonces Qué bueno Que tengamos aquí Una persona que diga Señores Al final este equipo En esta quincena Solo va a hacer 5 cosas ¿Cuáles son las 5 cosas Que más valor Nos aportan al negocio? Qué bueno Que aquí tuviéramos Un debate En el que dijéramos Señores Lo más importante Es el proyecto De los cuadraditos Este es estratégico Para la compañía Algún triangulito Tenemos que hacer Para no perder El proyecto De los triangulitos Pero si queda más espacio Hagan más cuadraditos Y ya Si pudieran hacer Algún circulito Sería estupendo Pero Y entonces a alguien Le toca también Decirle a los circulitos Oye Orto de los circulitos Tú sabes contar Y te dice Sí Pues no cuentes Con circulitos En esta quincena Y para mí Lo primero Que debe de Solucionar Esta persona Y luego discutimos Cómo llamamos a esta persona Es que exista Una priorización Cuando me voy a los libros Y se describe a esta persona Como product owner Hay veces que la gente dice Pero es que aquí hay Tres productos Por tanto hay Tres product owners Tres product owners Contra un equipo Es un antipatrón Porque entonces Ya no tenemos una entrada Tenemos varias entradas Y eso es un antipatrón Entonces tú dices No, debería haber Un product owner Y los otros ¿Qué son? Stakeholders Pero a este señor Le dices Yo soy el product owner Y te dice ¿Cómo? Sí, que yo soy el product owner Y te dice Mi producto es mío Y me lo pago yo Y usted no es el owner De mi producto Entonces product owner Mary Poppendick Que sabe de esto Mil veces más que yo Llegó a decir Product owner Es lo peor que ha hecho Scrum Por el mundo del agilismo Por el nombre en sí Jeff Patton Llegó a decir Product owner Is a stupid idea Es una idea estúpida La idea de que este señor Se va a saber Todos los productos Y todos los proyectos Entonces algunos scrumistas Te dicen No Pero es que Scrum Es un equipo Con un cliente Haciendo un proyecto Digo, claro Ein Reich Ein Volk Ein Fitter Que decían los alemanes Un Reich Qué mal ejemplo Pero No Bueno, pues mire usted Pues entonces sí Cualquier cosa En la que estéis haciendo Más de un proyecto Ya no es Scrum Cualquier cosa en la que haya Más de un equipo Ya no es Scrum Y digo Bueno, pues entonces No me vale el Scrum Y si no queréis Me ha llamado la Scrum Lo que estamos haciendo En un banco En el que tengo Dos mil personas trabajando Bueno, pues entonces No es Scrum Y me parece muy bien Porque al final del día A mí lo que me importa Es que el banco sea ágil No sé si estamos haciendo Scrum No estamos haciendo Scrum Dicho lo cual Yo hago mi interpretación De Scrum Que evidentemente Ahí tengo que decir Mi interpretación Y digo ¿Por qué no puedo tener Un Product Owner Que en realidad es el que habla Con los Product Managers Es decir Los que de verdad Están diciendo Que ponen a cuadrados Y lo que hacen Es negociar con ellos Las prioridades De lo que el equipo hace Porque el equipo Está haciendo varias cosas No, foco, tal Todos ustedes Que puedan Descalar su compañía A tres señores Con un cliente Maravilloso El mejor de los universos Yo voy a un banco Y les digo Que lo que tienen que hacer Es que se rienden bien mi cara Y aparte No les estoy ayudando nada No les estoy resolviendo Ningún problema Yo he llegado a tener agilistas Que le dicen a los bancos No, es que ustedes Son el imperio del mal Y del capitalismo Y lo que tenían que hacer Es extinguirse de la faz de la tierra Pues no estamos ayudando señores Nuestra labor es ayudar Nuestra labor es mejorar Y acompañar El año pasado En Medellín De una charla que fue Señores agilistas Bájense de la nube Porque hay veces Que estamos como elevados No, es que todo lo que no sea esto No es agilidad Vale Yo considero que hay Niveles de agilidad Y que la agilidad No hay agilidad cero O agilidad uno Hay más ágil Más ágil Más ágil Más ágil Yo he tenido clientes míos De banca De seguros Que van a un congreso de agilidad Y vuelven diciendo Es que se han reído de mí Porque les he dicho Que ponemos en producción Cada seis meses Y me han dicho Que eso no es ágil Digo Había que haberles traído Cuando poníamos en producción Cada cinco años Y ahora ponemos en producción Cada seis meses Somos diez veces más ágiles Que antes Y cuando seamos capaces De poner en producción Cada tres meses El doble Y cuando seamos capaces De poner en producción Cada mes El triple Más ágil Más ágil Más ágil Agilismo no agilismo Esto es el deporte favorito De muchos agilistas Señalar las cosas Y decir Eso no es ágil Eso nos encanta Además para todos los agilistas Esto pasa como con el alcoholismo ¿Sabéis cuál es la definición De alcohólico? Alcohólico es Todo aquel que bebe Más que yo Yo estoy bien Ese es un alcohólico Entonces Todo lo que sea menos ágil De lo que yo hago Eso no es ágil Todo lo que es más Es que usted está elevado Entonces para mí Lo primero sería Que este señor Me resuelva el problema De priorización Otro problema que tengo Es que a estos señores Les digo Señores Hacedme cuadraditos Y dicen ¿Qué es un cuadrado? Y entonces de repente No entienden Entonces una cosa Que me podría ayudar Este señor Es a que exista Comprensión Fijaos que no digo Que exista definición Hay otro cuentico Que cuento en otras charlas Que es el de las cajitas Pero bueno Eso está grabado Hoy no lo contaré Yo no necesito Que el Product Owner Me escriba historias De usuario En el momento En el que definimos A Product Owner Como persona Que escribe requisitos Decimos Ah, eso es lo que En mi empresa Le llamamos un analista Y entonces ponemos Al analista de Product Owner Y el analista No habla la lengua de Mordor No tiene interlocución A nivel negocio Estrategia No está preocupado De los KRs Entonces al final Tienes un analista Que le llamamos Product Owner Muchas veces a mí Eso me da problemas Yo digo No Product Owner Es alguien que está gestionando Más aquí Que realmente en el equipo Haciendo análisis Y tal Lo que yo necesito Es alguien Que si me tengo que traer A un usuario Del proyecto Cuadraditos A hablar con el equipo Pues les ayudo a traérmelo Y si lo que necesito Es traerme a un experto A un Subject Matter Expert A que les explique a estos señores Que son las Cuadraditos Mi labor es conseguir acceso A ese experto Ayer el día Maroto me decía No, pero es que para mí Eso lo tendría que hacer El equipo por sí mismo Digo, bueno, perfecto Si tu equipo lo hace No te hace falta Product Owner No tienes problemas En base a mi experiencia Igual que al equipo Le ayuda a tener un analista Igual que al equipo Le ayuda a tener un tester Al equipo le ayuda A tener un Product Owner Que les ayuda a Que exista priorización Que exista comprensión Si usted no tiene ese problema Si el equipo ya se encarga De eso, es fenomenal Pero también les digo una cosa Si su equipo hace retrospectiva Se hace mejora continua Ya no necesita un Scrum Master Tema para mañana Yo creo que el mejor equipo Del fútbol del mundo Necesita al mejor entrenador del mundo No es, no Nosotros ya somos el que sea Y entonces pues Ya no necesito entrenador Yo creo que el mejor nadador del mundo Michael Phelps Que entre Olimpiada y Olimpiada Lo tienen en el SeaWorld Allí nadando con las orcas En su tanque Para el solo Para que no se depriman los delfines Y el hijo de puta Tiene siete coach Siete No uno Tiene siete entrenadores Es el mejor nadador del mundo ¿Qué pasa? Que los siete coach Nadan mejor que Michael Phelps No, pero es que a veces Que uno necesita a alguien Que le ponga las pilitas Entonces si Michael Phelps Le ve el valor a siete coach Un equipo Scrum Le debería de ver valor A un buen Scrum Master ¿Cuál es un buen Scrum Master? El que va un paso por delante del equipo Entonces tu labor como Scrum Master Pilas No te puedes quedar atrás Y para mí, de la misma forma Un equipo Scrum Súper autónomo Autorregulado Autoorganizado Le verá mucho valor A un buen Product Owner Que le está ayudando Diciendo No os preocupéis Yo os ayudo con la priorización La comprensión No es yo priorizo Yo no sé si la prioridad de la empresa Ahora mismo es cuadraditos Triangulitos o circulitos Pero yo tengo que en un momento dado Decir Tiene que existir una priorización Y si no consigo Que estos señores Se pongan de acuerdo Y no hay un marco de priorización A lo mejor soy el que tengo que llamar A Sauron Y decirle Oye, ponme un poquito de orden Con tus orcos, macho Que me tienen harto Y entonces Sauron También conocido como el CEO de Mordor Dice Me tenéis harto Todo lo tengo que hacer yo en esta compañía Ahora soy también el que prioriza Las historias de usuarios Voy a matar a todos Pero bueno Aquí hay un trabajo Y todo el tiempo Que el equipo está haciendo ese trabajo No están desarrollando Y aportando valor Que es lo que el día que están haciendo Ayer hablaba de los equipos Starbucks Todo el tiempo Que yo no estoy sirviendo café Porque tengo que estar comprando café Pues no se sirve café Yo necesito un departamento de compras Que me ayuda Que el café fluya Todo tiene que apoyar al barista Bueno, pues el barista aquí son estos señores Esta persona de aquí Llámenlo Backlog owner Team owner Product owner Product proxy Como quieran Hay muchos nombres La gente No Pero es que eso es un antipatrón Bajémonos de la nube ¿Qué tiene que haber? Alguien que me ayude Que exista priorización Que exista comprensión Y que existan dos cosas más Validación Que el equipo conforme va haciendo cuadraditos Digamos, es el cuadradito Que quería el cliente Sí, no Resuelve Mueve las agujas del negocio Ah, no sé A mí lo que me pidieron O como me dicen algunos No, pues al producto No le parece chévere No, pero eso no es validación Validación es ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué aprendimos de esto? Y si eso no está ocurriendo Vía reviews Vía feedback A lo mejor alguien tiene que ir Y pasearse por los clientes Y preguntar si el producto está funcionando Mandamos también al equipo A hacer esto Maravilloso Pero entonces el equipo No está desarrollando Entonces qué bueno Que alguien nos ayuda A traer ese feedback Esa validación Si no estamos validando Acabamos haciendo el doble de porquería Al doble de rápido Hacemos muchas cosas Pero no sabemos si valen o no Y luego Que exista información ¿Qué estáis haciendo en este sprint? Pues mira Vamos a intentar sacar Cuatro cuadraditos en triangulitos ¿Circulitos no vais a hacer? No, circulitos no caben ¿Qué se hizo en el sprint anterior? Sacamos tres circulitos Y dos cuadraditos Toda esa información De qué se ha hecho Qué estamos haciendo Qué se va a hacer Y qué no vamos a hacer Ni paseando con Arquímedes Esa es información de esta persona Porque esta persona Es la que gestiona el backlog Y por tanto Es la que tiene esa información Si le pregunto a un Scrum Master ¿Cuántas historias vamos a hacer en este sprint? La respuesta correcta Debería de ser ¿Por qué pronuncias la lengua de Mordor En esta casa? ¿Por qué me hablas del corto plazo? Cuando yo lo que estoy pensando Es en el equipo del 2017 El Scrum Master Para mí Mi interpretación Lo que me funciona Es la única persona Que no está pensando En la entrega del viernes Está pensando En mantener el proceso en marcha Y en el desarrollo De cada individuo De cada equipo La eliminación de impedimentos El proceso La mejora continua Una persona de cada 20 No pido más Un Scrum Master Con dos equipos Pero que una persona De cada 20 Pueda estar pensando En la mejora continua En el largo plazo Y no en la entrega del viernes Porque cuando estás pensando En la entrega del viernes No estás pensando En la reducción De la deuda técnica En eliminar impedimentos En redefinir los procesos Para mí Total La historia de los ojos A las puertas Termina Diciendo que este señor Está muy enfadado Porque no le hacen Circulitos en este sprint Entonces este señor Va y lee Historia militar clásica Y lee fantasía épica Y descubre Que si encontramos Un camino A la retaguardia Del equipo Todos muertos Cuando decía Antes el pastor Le cuenta a Jerjes Que hay un camino Que lleva a la retaguardia De los espartanos Todos muertos Y cuando los orcos En el arismo de Helm Vuelan la muralla Y se empiezan a colar Por los lados Todos muertos Por tanto Si yo Product Owner Descubro Que a mi equipo El jefe de este señor Le está diciendo Deja lo que estás haciendo Y ponte con esto Pues diré Señor Está usted reventando A este equipo Porque además Los jefes Que están acostumbrados Todavía a entornos Simples No complejos Piensan que si a un equipo De 10 personas Le saco a una persona Lo que ocurre Es que el rendimiento Del equipo Baja un 10% Que dices tú A ver Esto es como 9 mujeres embarazadas Dan a luz a un niño En un mes ¿No? Dices no Si me llevo Al único analista Del equipo El rendimiento del equipo Baja al 0% Porque nadie entiende Lo que tienen que hacer Si me llevo Al único tester del equipo El rendimiento sube Durante una temporada Porque hay que hacer test Pero luego cae drásticamente Porque la calidad Del código es pésima No te puedes llevar A una persona Mientras la gente Dice Es que te estás llevando A mi gente Esta me encanta Cuando el gerente de testing El gerente de desarrollo El gerente de arquitectura Te viene y te dicen Es que te estás llevando A mi gente Y yo ¿Tú gente? Las estás pagando tú De una herencia De la que los demás No sabemos nada O los paga la empresa No, los paga la empresa Pues todos no son tuyos Te los han prestado Y tal como te los prestaron Te los desprestan Estamos cambiando esto ¿No? Entonces Todo tiene que pasar por aquí Yo soy el señor De los circulitos Me cuelo por aquí detrás Me llevo a este señor Para que me haga circulitos Termina el sprint No se han hecho cuadraditos Porque nadie hizo El análisis de los cuadraditos Bueno pues Acabamos de fracasar En el proyecto más estratégico De la compañía Si yo soy el CEO Yo cogería al señor De los circulitos Me lo llevaría a la plaza pública Y le cortaría la cabeza En público Que lo vea todo el mundo Esto es lo que hacemos A los señores Que sabotean la empresa Pero me estoy extendiendo Quizá un poquito más En esto Quiero ir a agilidad a escala Tres programadores Con un cliente Maravilloso No te hace falta nada No lo tienes todo ahí Empezamos a tener Equipos cross funcionales Que bueno que hagamos Una daily Que bueno que hagamos Historia de usuario Donde tengamos No historia de desarrollo Historia de pruebas Por favor Historia de análisis Historia de diseño No es para eso Las historias son De cliente De usuario Y el diseñador No es un usuario El analista No es un usuario El desarrollador No es un usuario Y el tester No es un usuario Historias de usuario De testing Eso se llaman tareas No Porque las llamemos Historias de usuario No se convierten En historias de usuario ¿Vale? Del usuario Mi usuario Quiere un cuadradito Y ahora ese cuadradito Hay que analizarlo Diseñarlo Implementarlo Testearlo Y ponerlo en producción Pero es la misma historia Ese cuadradito Es toda la misma historia Empezamos a diseñar herramientas En Scrum Equipos cross funcionales Sprints Dailys Historias de usuario Para garantizar Que señores de diferentes perfiles Se entienden entre ellos Les pongo Un Scrum Master Un Coach Que es una persona Que está encargada De que exista colaboración Mantener el proceso en marcha Y les colocó Un producto owner Que en realidad No es owner Ni de su casa Su casa es del banco Entonces imagínense Del producto Los product owners Tienen que aprender A decir eso Owner yo Yo no soy owner Ni de mi casa Imagínense del producto este Pero son la persona Que garantiza Que exista priorización Que exista comprensión Que exista validación Y que exista información Actualizada del proyecto Me decía hace un momento Un compañero No es que a mi me piden Que todos los programadores Imputen las horas Y a que las están utilizando Porque dependiendo De lo que están haciendo Hay cosas que las activamos Hay cosas que son gastos Hay cosas que son inversión Digo mire usted Yo esto como producto owner De un equipo Lo resuelvo diciendo Señores En el último sprint Que hemos hecho Y me dicen Uy 1, 2, 3, 4, 5 El 80% de las horas Han ido al proyecto cuadraditos Y digo muy bien Tengo 10 desarrolladores 80 horas por sprint 800 horas El 80% 8 por 8 64 Métele 640 horas Al proyecto cuadraditos Y nadie tiene que estar Cada 15 minutitos Marcando que está trabajando Que he ido al baño Descuéntame 10 minutos Que mira Che a un cigarrito Descuéntame 5 minutos Por favor Parfavar Como dicen ahora Pues para mi Esto de repente Es ok Nos lo llevamos Pero seguimos Con un equipo Fantástico Escalamos De repente Un día Ya no son 3 personas Con un cliente De repente Ya no son un equipo Con un Scrum Master Con un Product Owner Ya pueden haber varios clientes Distintos proyectos Empiezan a aparecer problemas Y cuando empezamos A aparecer problemas Empezamos a encontrar Soluciones a los problemas Product Owner Es una solución A los problemas De priorización Comprensión Validación Información Si usted no tiene esos problemas Pues no tenga Product Owner Pero típicamente Los va a tener La Daily Es una solución A los problemas De sincronización Información Y detección temprana De impedimentos Es decir La Daily sirve Para que el equipo Este constantemente sincronizado Para que la información Del proyecto Este actualizada Las últimas 24 horas Y para que si alguien Necesita ayuda O detecta un impedimento Lo podamos resolver rápidamente Yo tengo equipos Que me vienen Y me dicen Ángel No entiendo Por qué tenemos que hacer La Daily Y yo les digo Yo tampoco Y dicen ¿Cómo? Digo sí Vosotros estáis sentados En la misma mesa Os estáis hablando todo el día Y además estáis todos Muertos de la risa Todo el día Que es un buen patrón Para un equipo Gente que se ríe Ahí está pasando algo bueno Y estáis todo el día Muertos de risa Estáis todo el día Hablando Cada vez que termináis algo Lo actualizáis En el tablón y en el Gira Cada vez que alguien Necesita ayuda Alguien se sienta al lado Y le ayuda ¿Para qué hacéis la Daily? Me dicen Porque es que Scrum dice que Digo ¿Puedes a tomar por culo el Scrum? Yo me he hecho famoso En determinadas conferencias europeas Por decir en conferencias De Scrum y Agritmo Fuck Scrum Entonces la gente como ¿Dónde dijimos que vinimos? Y luego yo hago Scrum Con todos mis equipos No me entiendan mal Si Scrum es magnífico Toda vez que entendamos Que Scrum Es una colección De posibles soluciones A determinados problemas No tiene el corte No se ponga la tirita No tiene usted Que hacer Dailies Si no le está solucionando Ningún problema Luego tengo equipos Que hacen la Daily Como estos Y dicen Bueno Pues yo Ayer como todos sabéis Porque todos estabais allí Estaba trabajando en esto Y hoy Como sabéis Estaba trabajando en esto Hasta que me han interrumpido Para la tontada esta de Daily Y el problema que tengo Que ya os lo he dicho Es el de la base de datos Que es en el que estábamos trabajando Hasta hace un minuto Y de repente uno dice Y uno le dice al lado ¿Por qué hacemos esto? Y me dice Pues ahora somos ágiles Y digo No tiene sentido Y yo no estoy diciendo No hagáis Daily Es entender Qué problema estamos resolviendo Con el Daily ¿Qué problema resuelvo? La gran pregunta De consultores Y de coaches ágiles ¿Quiero agilismo? ¿Para qué? ¿Qué problema queremos resolver Con la agilidad? Elevamos el problema De repente Había una serie de problemas Que he resuelto Con el equipo crossfuncional El Product Owner Y el Scrum Master Fantástico Un día la empresa empieza a crecer Y me encuentro con otra clase de problemas Un problema con el que me puedo encontrar Es el siguiente Existe un universo cliente En el universo cliente Imaginaos una empresa de videoconferencia Pues tengo a 6 millones de hippies Jugando al Call of Duty ¿Ahora qué hago? Los traigo todos a la review Pues vamos a necesitar un sitio bien grande Y con un wifi mejor que este Entonces de repente hay un universo cliente Y entender el universo cliente Significa segmentar Experiencia de usuario Entrevistas Focus Group Hay mucho trabajo ahí Pero es que luego Existe una estrategia corporativa Aquí tengo un señor Que también es rey También lleva una coronita Más pequeña que la del cliente Pero es el CEO de la compañía Sabemos que es el CEO ¿Por qué? Porque lleva gafas de sol Fuma en puro Y juega al golf Entonces El CEO de la compañía dice Oye yo quiero que la compañía crezca O quiero que la compañía Se convierta en un operador de nicho O quiero que sea una compañía integral Y de repente yo tengo que ver Qué problemas puedo resolver De mis clientes Que le contribuyan A la estrategia de la compañía En este momento de la historia Pero otra cosa Que tengo que empezar a mirar Es la competencia De repente yo compito en mercados En los que hay señores malos Que me quieren robar a los clientes Y de repente tengo que hacer benchmarking Qué cosas tiene la competencia Que no tengo yo Y tengo que hacer spoilers Que ellos tienen una funcionalidad Que yo no tengo La voy a desarrollar Para que ellos no sean los únicos Que la tienen en el mercado Pero también sería bueno Que de vez en cuando Fuera la competencia La que me copiara a mí Por tanto Empiezo a invertir En investigación y desarrollo Estos señores del laboratorio Que los pinto como si fueran minions Pero es que luego tengo Un montón de gente en la empresa Como la empresa ha crecido mucho Ahora hay un departamento de auditoría Hay un departamento de legal Hay un departamento de marketing Hay un departamento de compras Hay un departamento de finanzas Y todos quieren mojar sopitas En el producto Oiga, póngame analíticas de marketing Oiga, que te cumpla con la ley De protección de datos Oiga, que lo podamos utilizar Desde recursos humanos Entonces tengo un montón de stakeholders Que me están pidiendo cosas Luego tengo A la gente de tecnología La gente de tecnología Y infraestructura Me permite muchas cosas Porque la tecnología Habilita determinadas cosas Pero también Necesita un cierto mantenimiento Hay que actualizar las licencias Hay que reducir deuda técnica Señores, tenemos el Exadata Al 99% Esto, si no has pasado alguna vez En la vida, es divertido Acabarse el último producto Que tiene Oracle Y decirles Tenemos el Exadata Al máximo ¿Qué hacemos? Y que Oracle te diga Entonces Y entonces te dicen No, pues todo esto El Product Owner El Product Owner Es la persona de la empresa Que coge todo esto Y lo convierte en Esto es lo siguiente Que vamos a hacer Y hablamos con el Product Owner Y le decimos Tú tienes que balancear La tecnología La estrategia Los clientes La competencia El I más D Los stakeholders Los equipos Porque los equipos También piden cosas Y se dan cuenta de cosas Y dice el Product Owner Tengo una idea mejor Y dices Muy bien, ¿cuál? Dice ¿Qué tal que me pegue un tiro? ¿Qué tal que me pegue un tiro? Que yo tengo que poner orden En todo este Y encima además Luego escribir historias de usuario Y me dicen Sí, pero verás Además No es escribir historias de usuario Para un equipo Es que ahora tengo Diez equipos Y les tienes que escribir Las historias de usuario A los diez equipos Y tienes que ir A las daily de los diez equipos Y el Product Owner Dice que te pires No sé lo que está fumando Pero pásalo Que parece buena mierda Estáis fumados Si pensáis que yo voy a hacer esto No, pero es que Scrum Dice un Product Owner Para todos los equipos Es el dueño del backlog Y se puede irse Pues entonces ya el Scrum No me vale Ya el Scrum Se me quedó chiquito El Scrum era una solución Para problemas medianos Estos son grandes problemas ¿Cómo soluciono yo esto? Y cuando me aproximé A Safe en concreto Dije Ah, hay una idea Muy parecida A lo que yo venía haciendo Intuitivamente Y cuando luego aprendí Lo poquito que aprendió Él es Dije Bueno, al final Estamos hablando Un poquito de las mismas cosas Con pequeños matices Que realmente al final del día Me importan poco Toda vez que le resuelvan El problema Primera idea Señores Esto Trabajo para una sola persona Mucho trabajo Primero Mucho trabajo Y segundo Corres el riesgo De que si esta persona Que voy a llamar Aquí vamos a hacer una cosa Que se va a llamar Product Management Y aquí abajo Voy a jugar a otro deporte Que se llama Product Development Product Development Es dado el producto Que queremos hacer Empecemos a iterar Y a formar Y a realizarlo Priorizando lo más importante Validando que esto Es lo que realmente Resuelve el problema Pero hay una estadía anterior Que es ¿Qué producto hago? Y eso para mi es Product Management La gestión del producto Mantenernos competitivos Ante la competencia Ser innovadores Y que nos copien Atender a stakeholders Y a estrategia Ahí hay un montón de herramientas Jeff Patton Es el que en el libro User Story Mapping Que es un libro Que tiene muy mal título Porque no va para nada Es decir Lo menos que cuenta Es User Story Mapping Es un libro fantástico De Product Management Y Product Ownership Para mi el mejor Entonces Jeff Patton User Story Mapping Está en la editorial O'Reilly La de los muñequitos La de los animalitos En la portada Entonces De vez en cuando Le digo a los programadores Oye Hay libros muy buenos Que no tienen animales En la portada Pero que también Deberíais de leer Pero sí Los de los animalitos En la portada Están muy bien Los de Orreilly Entonces Jeff Patton dice Forma triadas Mínimo Tengo una persona Que entienda Del valor del negocio Tengo una persona Que entienda De tecnología De lo que es factible De lo que no es factible Y tengo una persona Un tercer rol Que puede ser variable Dependiendo del entorno El producto Pero que a veces Yo digo Alguien que entienda Al usuario Porque no es lo mismo El negocio El cliente El que paga Que el usuario El que realmente Está utilizando La solución Entonces Como mínimo Cuando le das Esas tres perspectivas En User Experience Hablan de Valuable Feasible Feasible Y Desirable Y Usable Es decir Para que un producto Tenga éxito Debe ser valioso Deseable Debe ser factible Si yo aquí solamente Pongo una persona Y esa persona Viene de finanzas ¿Qué va a pasar? ¿Quién me lo cuenta? ¿Qué pasa si yo pongo Un product manager A tomar decisiones Sobre qué hacer Y es alguien Que hasta ayer Estaba en el departamento De finanzas Todo va a ser Costo-beneficio Y hay muchas cosas Que hacemos Que no es por costo-beneficio Hay cosas que tienen que ver Con experiencia de usuario Hay cosas que tienen que ver Con escalar la plataforma Y tú dices Hay que escalar la plataforma Y te dicen Es que eso cuesta dinero Y tú dices ¡Ya! Pero es que hay que escalar la plataforma Eso es muy caro ¿Qué pasa Si aquí pongo una persona Solo una persona Un product manager Y es una persona Que viene de tecnología ¿Qué pasa? Todo es la plataforma No, este mes No vamos a desarrollar nada Porque estamos reduciendo Deuda técnica Y el mes siguiente No vamos a desarrollar nada Porque nos estamos capacitando Y el mes siguiente No vamos a desarrollar nada Porque estamos actualizando Oiga, no Llega un momento que dice Oiga, en algún momento Deberíamos de ganar dinero Oh, dinero Los técnicos estamos Por encima del dinero Estamos por el arte Craftmanship ¿Qué pasa si pongo aquí A uno de ventas? No, no me contestéis No pongáis nunca A nadie de ventas A cargo de nada Que no sea vender Porque al día siguiente Te han vendido las mesas Los ordenadores Y tú dices Pero no puedo programar Y dicen Pero ha salido el trimestre Fenomenal No han vendido mucho Entonces Product management En SAFE Que es lo que yo más conozco Al nivel de programa Tenemos un programa Manager Y luego tenemos Un arquitecto Y luego tenemos aquí Un coach De este equipo Y luego tenemos Business owners Que son personas Que también puede estar Incluida en este equipo Porque si ahora mismo En el siguiente trimestre Le estamos añadiendo A la aplicación Métricas de marketing Qué bueno que una persona De marketing Se venga a vivir aquí Tres meses Fantástico Eso funciona fenomenal Cuando lo he conseguido Que no es siempre Es buenísimo Y a esto le llamo Product management team Es una terminología Que no utilizan en SAFE Me da igual Es que Lo que quiero que entiendan Es que su labor Es la de Intentar decidir En los próximos tres meses Qué hacemos Que me mueva Las agujas del negocio Cuando la gente Ve el dibujo de SAFE Que es bastante En fin Bastante horrible Y la infame infografía Le llamo yo Cuando la gente Ve la infame infografía Y ve arquitecto Y dice ¡Arquitecto! Ya no me gusta el SAFE Porque en SAFE Hay arquitectos Y yo digo A ver Hay arquitectos Y arquitectos Yo he sido también muy Yo de los arquitectos Tengo mis monólogos También Hoy no lo voy a decir Porque habrá arquitectos Entre nosotros Hay un arquitecto Que es el que le dice A todos los señores La base de datos Va a ser oracle ¿Por qué? Porque lo digo yo Que soy el arquitecto ¿Estamos o no estamos? Y la gente dice Y yo digo ¿Y eso es SAFE o no es SAFE? Y digo Sí Eso es SAFE Pero hay otro arquitecto Que dice Señores Aquel equipo está utilizando MySQL Aquel oracle Aquel No sabemos por qué Está utilizando una base de datos Microsoft SQL Server 2000 Hay gente pató Esto está un poquito mejor Utiliza un fichero de texto plano ¿Alguien de Microsoft en la sala? Hola, ¿qué tal? Y aquellos están con una MongoDB NoSQL Esto es un chingios ¿Qué tal que nos ponemos de acuerdo? Eso también es SAFE Digo, sí Pero entonces ¿Cuál es el bueno? Digo, mira El bueno es Que tú estés donde estés Te vayas moviendo un poquito Cada vez más A ser más participativo Y menos directivo Es lo que en Management 3.0 Llamamos delegación progresiva O los siete niveles de delegación Estés donde estés Si eres un arquitecto tirano Tu labor es poco a poco Ir soltando esa arquitectura Para que los equipos Que tienen la información Se vayan haciendo cargo De esa arquitectura Pero si yo mañana De gente De a mí dime lo que tengo que hacer Les digo A partir de ahora Haz lo que quieras Me destruyen la aplicación Entonces tampoco es eso Tiene que haber una progresión Entonces arquitecto En el sentido de señor O señora Que se asegura De que debe de existir Una consistencia arquitectónica Ahora Que la defina yo O que la definamos entre todos Qué bueno que la definamos entre todos ¿No? Pero alguien Es bueno que se encargue No Pero eso Los equipos Hacen scrum de scrums Y entre ellos Entre los quince equipos Pues cada dos Tres semanas Pues digo A mí eso no me ha funcionado A mí el scrum de scrum De diez equipos Para consistencia arquitectónica No me ha funcionado Me ha funcionado Tener una persona diciendo Tu única responsabilidad Es que haya consistencia arquitectónica Y darle una perspectiva técnica De equipo de product management Que cuando el equipo de product management Diga ¿Qué tal que hagamos esto? Tú digas Eso es un locurón Técnico Nos vamos a meter en un freado Y que el de negocio diga Ah pucha Hagamos algo más sencillito Podría ser Y luego Tengo los equipos de product management Pero como decíamos Digo de product development Pero como decíamos Ahora el product manager Baja a la planning de cada equipo Les explica las historias No Se hace una feature Y ya todos los equipos de aquí Ya se encargan ellos De entender la feature Y de hablar de A mí eso no me funciona ¿Qué me funciona? Seguir manteniendo a este nivel La idea del product owner Y los scrum masters Mi métrica Mi Esto es totalmente Utilizando el teorema De los dedos oscilantes Un product owner Por cada equipo scrum O por cada dos equipos scrum Hablando de un equipo scrum Siete, ocho, nueve personas En el momento en el que tengo Un product owner Llevando cuatro, cinco, seis Equipos scrum A mí personalmente Eso siempre me ha dado problemas Ángel Llamato me decía ayer No, yo tengo Cinco equipos con un product owner Y me va bien ¿Te va bien? Fantástico Yo no voy a discutir Si es, no es Yo lo que digo es A mí en los estadios En los que estoy Con empresas que están Transicionando Hacia la superagilidad Cuando hay un product owner Y hay cinco equipos ¿Cuál es la frase Que me dicen todos los equipos? Es que el product owner No hace de product owner Es que el product owner No viene a las dailies Es que el product owner No viene a las planning Es que no están Las historias entendidas Es que todo es prioritario Porque llegamos a entender Que claro A esta persona dice Yo no tengo tiempo para esto Y lo que es peor Muchas veces sigue teniendo responsabilidades Que no son de product ownership Son de product management Hay gente que dice Pero es que entonces Esta persona no es product owner Porque el producto está aquí Y tiene aquí Digo Cambiémosle el nombre Este es Mickey Mouse Y este es Pluto Es que me da igual O sea Poner algo que os funcione Fijaos El otro día estaba en Ucrania Y estaba la gente de Spotify Y dijeron Cuando sacamos el modelo Spotify Que están hartos de decir Que no hay un modelo Spotify Que no copien esto Y todo el mundo dice Vamos a ver los Spotify Vamos a ver los Spotify Cuando sacaron el modelo Para ellos Henry Miller dijo Utilicemos nombres Que no se estén utilizando En el agilismo Para que nadie se confunda Y entonces nos inventamos Tribu Capítulo Guild El tribe El chapter En el guild Dice Nos inventamos estos nombres Para decir Estos nombres Nadie los está usando Van a querer decir Lo que nosotros queramos ¿Ven la ironía? Ahora todos tenemos tribes Todos tenemos guilds Todos tenemos chapters Y los de Spotify Que no hagan eso No nos pisen el nombre Búsquense sus nombres De ustedes Busquen lo que a ustedes Les funciona Comprendan que en todo momento Lo que estamos haciendo Es intentar agilizar la empresa Y luego ponganle el nombre Que quieran Yo a esto le llamo Product management Y a esto le pongo Product development Porque a mi me funciona En el momento en el que dices Product owner Ya hay gente que piensa Que el product owner Es este El cliente Hay gente que piensa Que el product owner Es el del stakeholder El product manager El del equipo Nos volvemos locos Es un nombre muy malo Lo traducimos a Dueño del producto Y no El responsable De la priorización De estos equipos El responsable De la comprensión En estos equipos El responsable De la validación De su pequeña contribución A estos equipos Y el responsable De la información De estos equipos Y luego Que lógico Que estos dos Tres, cuatro Product owners Que me están ayudando Con ocho equipos Con diez equipos Se reúnan muy periódicamente Y estén trabajando Mitad de su tiempo Con los equipos Mitad de su tiempo Con el equipo De product management Esto es para mi Agilidad a escala Cimito Caput Koniec Ende No hay más Luego Empezamos con detalles En save dicen Oye Cada dos semanas Todos estos equipos Tienen que integrarse En una única demo De producto Para que el equipo De product management Vea si esto funciona O no funciona Hay gente que dice Ala Sobraos Una bill cada dos semanas Yo digo Si se puede hacer Es una muy buena idea Que yo no vea El carrito de la compra El catálogo de productos El módulo de pago El módulo de envíos El módulo de comentarios El módulo de no sé qué Estupendo Y la tienda No, la tienda Cuando lo juntamos Explota Como el transformador Oiga pues Super validado todo Super validado todo Pero valor generado Cero Si yo no tengo Si yo no tengo una tienda Que puedo decir Me gusta como está A producción Entonces es safe Es muy prescriptivo En el sentido de Tengan algo terminado Cada dos semanas Hay otros marcos que no Hay marcos como Les que son muy Dejemos que todos los equipos Se junten Para tomar posesión Del backlog Y definan entre ellos Bueno Fenomenal Magnífico Si les funciona Es lo único que les pregunto Entonces analicen los marcos No los prejuzguen Como hemos hecho todos Yo fui el primero Que cuando vi la infame infografía Dije Dios mío Esto parece una Esto parece una consultoría De McCartner O de O de Acceveris Es como hay una mezclada Accentureveris MacCartner Esto es la típica presentación Powerpoint Que se hace Pero ¿Saben qué? Que efectivamente Es una presentación Que se hizo para contarles A las capas ejecutivas De las altas empresas Mire usted No se preocupe Hay un roadmap Con deliverables Y milestones La gente dice Es que hay un mapa Digo Estupendo Hace el mapa Y entonces la gente dice Muy bien Voy a hacer el mapa Esto Oye ¿Cómo divido los Los trenes? ¿Los hago por producto? ¿Los hago por segmento? ¿Los hago por cliente? ¿Los hago por plataforma? Digo Ah no sé Sigue el mapa Sigue el mapa Si está todo El safe Está todo prescrito Safe es un marco Es una idea de pensar en las cosas Y ahora le toca a usted Bajar ese marco A su empresa De usted Y ver cómo solucionamos Estos problemas El problema del product management El problema del product development Eso es lo que les quería contar De agilidad escala Y lo que les quería contar De mi visión De cómo hemos ido escalando La agilidad Y cómo para mí El problema de agilidad escala Por encima de marcas Certificados Y negocios Y yo que sé Y sí Etiquetitas Es un problema que existe Yo me lo encuentro No me pueden ustedes decir Que el problema no existe Cuando yo me lo estoy encontrando ¿Me puede usted decir Que usted no lo tiene? O que en el entorno En el que usted está Porque a gente dice No, es que esa agilidad escala No existe Eso es una cosa Que se han inventado Perdón Yo vivo ahí Este problema existe En muchísimos sitios Hay gente que he tenido La discusión Y me dicen No, esto del safe No, porque lo importante Es la autoorganización Del equipo Y yo digo Perdón un momentito Defíneme tu entorno de trabajo Y me dicen ¿Cómo? Digo, no Que define tu entorno de trabajo Y me dicen No, somos yo y mi mujer Que trabajamos en la cocina Haciendo páginas web ¡Coma mierda! No moleste Oiga, salga de aquí Váyase Ford equivocado Con todos mis respetos Usted tiene que trabajar En lo que mejor Resuelve este problema Que es tres programadores Con un cliente Encerrado en una habitación Pero no me venga Desde ese marco A decirme que yo no tengo Este problema Porque me parece una grosería Me parece que somos groseros Los agilistas Cuando le decimos A un banco A una multinacional A una financiera Es que ustedes Lo que tienen que hacer Es descalarse Lo que tienen que hacer Es desaparecer Y convertirse en pequeñas unidades Bueno, pues mira Todos los que podáis Descalar vuestro negocio Hacerlo No lo dudéis El mejor de los universos El número de Dunbar 100, 150 personas Ya más que eso Es todo muy complicado Pero entonces también Desmontemos las ciudades Y desmontemos los países Son muy grandes Y muy complicados Y no deberían de ser así Si habéis leído Homo sapiens Perdón, sapiens De Yuval, ¿no? Deberíamos todos De volver a ser Cazadores-recolectores Gracias Yuval Pero mala solución ¿Tienes otra solución? No, pues Esto no me vale Diez minutos Para Preguntas Contribuciones Les resuena Esto que les cuento Les rechina Esto que les cuento Se me ha ido Un poquito más largo De lo que quería Para variar Disculpenme Diez minutitos Por allí Gracias A los de Axéveris Los de Axéveris ¿Macarni no ha venido? Sí Buenísima Hay una frase En el léxico de SAFE Que a mí me gustó mucho Que es El cambio cultural Viene al final No al principio Si tienes que esperar A que cambie la cultura Para entonces Empezar a hacer agilismo Búscate una silla Bien cómoda Porque Porque la cultura Cambia con energía Y con fricción Empezamos a hacer cosas Y friccionamos Y esa fricción Libera una energía Que la podemos utilizar Para destruir O para construir Entonces al principio Empezamos a crear Equipos crossfuncionales Donde yo cojo A un señor Del departamento de análisis Un señor de arquitectura Con un poquito de suerte Alguien de negocio Y lo siento en la misma mesa Y yo pregunto Hay que cambiar La jerarquía de la empresa Para que estos señores Se sienten en la misma mesa Y te dicen Bueno a priori no Empezamos a crear una fricción Oye ¿Dónde está mi analista Que me lo han quitado? Yo tenía un analista Aquí esta mañana Ya no está Entonces ahí empieza a decir No Pero es que fíjate Tú ya no tienes que estar Todo el día Con tu rebañito aquí Y llega un día En el que vas moviendo Analistas Vas moviendo analistas Y un día Dice el de Gente de analistas No tengo ningún analista Ya no sé qué hacer Y dices Bueno pues a lo mejor Tenemos que redefinir tu rol Ahí cambiamos la jerarquía Lo que pasa es que En un proceso de cambio Todo el mundo ve el momento En el que las cosas cambian Nadie ve todo el proceso previo Todo el mundo ve el momento En el que en Sudáfrica Se les da derecho de voto A los ciudadanos de raza negra Y se les dan derechos civiles ¡Oh! ¡No! Increíble Sudáfrica cambió De la noche a la mañana Y Nelson Mandela Que lleva 40 años en la cárcel Dice De la noche a la mañana Cabrones Pendejos Jodido Nadie ve eso Todo el mundo ve ¡Oh! Cambió Entonces por ejemplo Yo tengo mi visión Quizá Si Ángel estuviera por aquí Nos podía contar Pero Muchos de ustedes Se han leído el caso Y está publicado De cómo una consultora Todos sabemos cuál Publicó el cambio de ING Y básicamente Alguna gente lo ha entendido Como La consultora llegó un viernes Y para el lunes Todo el mundo era Scrum Master y Product Owner Porque lo que hicimos fue Tiramos la antigua estructura Y creamos la nueva estructura ¡Oh! ¡No! Hay gente Como Ángel de Amaroto Que ha estado 8 años 9 años 10 años Desde el equipito pequeñito Sin permiso Hasta las primeras iniciativas Piloto Hasta los grandes planes De formación Capacitación Hasta el despliegue De los primeros trenes Hasta que llega un día En el que dices Es que ya lo que estamos haciendo Con respecto a lo que tenemos En los papeles No tiene sentido Y dice Bueno señores Pues ya El método del queso gruyere Yo tengo un queso Y le hago un agujerito Y le hago un agujerito Y le hago un agujerito Hasta que un día Hay más agujeros que queso Y dice Bueno pues ya Tiramos el queso Pero eso para mí Es la forma de ir haciéndolo Hay quien llega Y dice Día uno Hago un análisis Durante 4 o 5 meses Y entonces llego Y digo Este es el plan ¡Pam! Y implementa un diseño Si les funciona Fenomenal Ahí ya empezamos a hablar De escuelas de pensamiento Yo hace 5 años Era muy prescriptivo Directivo Háganlo así Porque se lo digo yo Que soy el consultor Que soy el listo Que soy el que sabe de esto Y luego un día Me encontré a Alan Siemens Y aprendí de esclamo orgánico De empezar diciendo Preguntemos ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y vayamos tirando ese hilo Y descubrí que eso es Mucho más difícil Pero también mucho más resiliente Cuando la gente sabe Que el esclamo El agilismo Les resuelve un problema No lo hacen Porque es que a mí Me dijo el consultor Que lo hiciera Sino que dicen No es que esto es lo que A mí me resuelve el problema Y entonces ese cambio Se permea en la sociedad Se permea en la cultura Por tanto yo diría Hay un cambio de estructuras Y de jerarquía Vendrá pasado un tiempo Y durante todo ese tiempo Va a haber una fricción Entre el estado que dice Los papeles La cultura tradicional Y el que queremos sacar En agilidad Me encanta porque veo Yo ni detrás Hacen así Digo eso es que voy bien ¿Cómo lidiar con Cuando las organizaciones Dicen Bueno ya hiciste Estos entrenamientos Todo esto ¿Y qué beneficios Estamos teniendo? ¿Cómo lidiar con la organización Que dice Pero ¿Y qué beneficios Estamos teniendo? Respuesta Con mucha paciencia Siguiente pregunta No Es parte del juego Es parte del juego En algún momento Alguien va a decir Oye pero cuantifícame Esto Ayer alguien me lo preguntó Había una chica No recuerdo No sé si fue Pero había una persona Que me dijo Claro pero a mí Mi empresa me dice Cuantifíqueme En datos demostrables Digo aquí hay Dos cosas que os contaría Primero Y le pregunté Dígame por ejemplo Le pregunté a ella Y le dije Algo que a usted Le llene mucho Y le guste muchísimo Y le encante Y me dijo El tenis Y dije muy bien ¿Y cómo mide usted Sus niveles de satisfacción En el tenis? Por número de pelotas de vuelta Frente a número de pelotas recogidas Por número de partidos jugados Frente a número de calorías quemadas Y se quedó así mirándome Y dije Digo Si usted tiene que convencer A alguien de que juegue al tenis ¿Le va a convencer con datos? O le va a decir Me hace sentir fenomenal Soy mucho más feliz Desde que hago tenis Es una cosa magnífica Veinte y pruébalo un día Pensamos que vamos a convencer A los seres humanos Con datos Con demostraciones empíricas Y con hojas Excel Porque además somos adictos A la hoja Excel Venimos del entorno De construir puentes y edificios Y todo aquello se llevaba en un Gantt Y con un Excel Y de repente es Vamos a hacer innovación Y te dicen Ponme la innovación en una Excel Y en un Gantt Primero no innovamos Luego innovamos un poquito Y luego ya innovamos todo Con deliverables Y milestones Si nos convencieran con datos Todos ustedes Tomarían entre 5 y 7 piezas De fruta y verdura al día Y harían entre 5 y 6 horas De ejercicio cardiovascular Modelado a la semana Porque los datos demuestran Más allá de cualquier duda razonable Que es una forma de estar más sano Vivir más años Tener más energía Ser más feliz Y lo hacemos No ¿Por qué? Por chilaquiles Y sopes Estamos ricos No vamos a convencer A la organización con datos Normalmente que dame datos Hay veces que Hablemos Vente te lo voy a enseñar Yo he convencido a más gente Haciendo una jail safari Que sacando números Es decir Una jail safari que es Coges a un montón de gente De un área que todavía no están Haciendo agilidad Y te los llevas a otro área Donde ya estamos haciendo agilidad Les enseñan los tablones Les enseñan las dailies Les enseñan los equipos Y la gente vuelve diciendo Pucha marica Yo quiero esto en mi área ya ¿Por qué? Porque lo he visto Lo he tocado Y me encanta Si alguien se lo pregunta Son safari fotográficos No se permite disparar A los programadores Poner la cabeza Luego en la pared La gente hace fotos Los tablones Y tal Está divertido Los hemos hecho muy bien ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta Tres minutitos Para la convivencia Entre diferentes generaciones Este En todo este modelo safe ¿No has tenido algún problema? Lo primero que les recomendaría Quítense etiquetas generacionales Incluyendo la de millennials Por favor Ya Ya hizo gracia Ya dejen de hablar de los millennials Porque además Cada vez que dicen millennials Envejecen un año Entonces Entonces yo he tenido personas A punto de jubilarse Súper involucradas Involucradas en la transformación Y he tenido gente joven A mí dime lo que tengo que hacer Porque yo no tengo que hacer Porque a mí díganme Lo que yo tengo que hacer Entonces tiene que ver Con el mindset Y ahí Lo importante Voy a cambiar un poquito La parte generacional concreta Por algo más amplio Que es el lagart El de no ¿Por qué? ¿Por qué no? Y tú dices Ah claro, visto así No lo había entendido Me convence tu argumento No tenemos tiempo Hay otras cosas más importantes El lagart es una persona Que se resiste Por un tema No racional Que sería el escéptico El late majority No es que con el modelo De contratos que tenemos No podemos hacer eso Y eso es verdad Entonces hay que cambiar El modelo de contrato Pero el lagart es emocional Es no porque no Y a esa persona Que le pasa Yo durante un tiempo Y yo creo que todavía En el Ágiles de Montevideo Lo conté Diciendo al lagart Hay que ignorarlo Porque como decía Mark Twain Nunca discutas con un tonto Te pondrás a su nivel Y te ganará por su experiencia Entonces Y decía No, este es un vampiro Tóxico emocional Este hay que Y no Una de las cosas Que me di cuenta Es no, perdona Este es un compañero Y es lagart Al respecto de esto Hay para otras Muchísimas cosas Para las que no es un lagart Al contrario Puede ser muy innovador En otras muchas cosas Pero sobre todo Es un compañero Y sobre todo es una persona Y el lagart Una cosa que descubrí Que me ayudó a conectar Con ese compañero Es el lagart Está sufriendo El lagart Tiene miedo Normalmente Toda emoción negativa Todo rechazo Podemos buscar abajo Y lo podemos llevar A un miedo Y todo miedo Podemos seguir Ahondando Y lo podemos llevar A una situación A una sensación De pérdida De impermanencia Impermanencia En sánscrito Es anicha Y es este símbolo Que yo llevo en el brazo Caligrafía mía por cierto Hola, ¿qué tal? Primera vez en cámara Anicha Impermanencia La persona que tiene miedo La persona que se resiste A la transformación Está perdiendo algo Y no se ha hecho amigo De la idea de Pues es que vamos a perder cosas Es que la empresa va a cambiar Es que voy a perder mi jerarquía Voy a perder mi poder Voy a perder mi gente Y no pasa nada Es la vida En la medida en la que Conectemos con esa persona Y la ayudemos a superar ese miedo Podremos realmente ser agentes De cambio efectivos O seremos un enemigo Muchísimas gracias a todos Nos dejo en toro alto ¡Gracias!